Estamos aquí reunidos hoy para rendir tributo a la memoria de los miles de héroes, hombres y mujeres que forman y formaron parte de nuestras fuerzas militares y de policía a lo largo de más de 200 años y que lo han dado todo, incluso la vida, por la libertad y la democracia de todos los colombianos. Su valor, su templanza y sacrificio ofrendado con devoción a la patria por más de dos siglos son el cimiento de Colombia. Como lo decía el expresidente Alberto Lleras Camargo, el servicio de nuestros héroes, abro comillas, viene a ser el más alto, puro y noble servicio nacional. No se entra a ellos por la paga ni por ningún estímulo pequeño, sino que se va a servir de la manera más peligrosa y porque se va a servir en función de la gloria, con una constante perspectiva de muerte. Igualmente rendimos homenaje de gratitud a todos los soldados y policías que hoy portan su uniforme con honor y enaltecen a las fuerzas militares y a la policía. Hoy quiero también agradecer y felicitar a sus familias porque también son ellas parte de esta misión eródica, pues pagan un alto costo cuando sus esposos o esposas, hijos, hermanos y familiares dan este paso trascendental de servir a la patria portando el uniforme. Gracias a su entrega condicional por proteger la vida de nuestra población y defender la soberanía, independencia e integridad de nuestra patria. Este es también un día para destacar los valores patrióticos que viven en el corazón de cada uno de ustedes y de todos aquellos que hoy ya no nos acompañan. Compromiso, soberanía, honor, integridad y libertad. Estos valores que han acompañado a los valientes que lograron nuestra independencia los acompañaron a comienzos del siglo XX en la defensa de nuestra soberanía en el Amazonas y les dieron renombre mundial en la lejana Corea cuando apoyamos a esta nación en los años 50. Pero también los acompañaron en la lucha contra las guerrillas que amenazaban nuestra democracia, contra el narcotráfico que busca corromperla y contra la amenaza terrorista y de desestabilización que aún hoy persiste. Estos valores también están presentes, no solo en la lucha por una democracia más segura, sino en la ayuda a los que más lo necesitan, como ha venido siendo el apoyo de soldados y policías a la comunidad que se vio afectada en Providencia por el huracán Iota y el apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Los héroes, los que hoy aquí están y los que no están, soldados y policías han luchado y luchan sin tregua por causas que van más allá de ellos mismos. Estoy seguro que cuando ayudan a otros a superar el sufrimiento, el dolor para las víctimas es más llevadero. Y eso están haciendo miles de soldados y policías diariamente en todos los rincones de Colombia. Son ustedes quienes tienen el valor de enfrentarse todo el tiempo a los peores criminales por defender a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los líderes sociales, a todo aquel que se encuentra en una emergencia o que sienta que peligra su vida, su honra o sus bienes o su libertad. Ustedes, los 16 miembros del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Policía Nacional que hoy condecoramos, representan a los cientos de miles de mujeres y hombres de nuestra fuerza pública que a esta hora están sirviendo los colombianos, velando por su integridad y por su vida. Para honrar su causa, buscamos transformar a nuestras fuerzas militares y a la Policía Nacional para brindar cada vez más apoyo en esta sagrada labor. Estamos siempre en un profundo proceso de transformación que nos reimpone el reto de ser integrantes de la Fuerza Pública, observando siempre una conducta intachable, siempre, cuando estén con uniforme o cuando estén sin él. Soldados y policías tienen que ser ejemplo a seguir para los ciudadanos, orgullo para sus familias y para la sociedad entera. Actúen, de manera que cada hijo o hija que ustedes tienen, algún día siempre se sientan orgullosos con una historia digna de su labor y un respeto a nuestra institución y a la patria. Quiero hacer una última reflexión. Este monumento, en el cual estamos reunidos, es mucho más que un tributo a quienes ofrendaron su vida por la patria. Es una reflexión también sobre nuestra historia como país y lo mucho que ha costado defender nuestras libertades, nuestra seguridad y nuestra democracia. Muchos dan por hecho la democracia que hoy tenemos y el poder vivir en un país libre, donde se eligen a los gobernantes por voto popular, donde existe la libertad de expresión y de prensa y donde la manifestación pacífica está permitida y es acompañada por la fuerza pública. Hay quienes quieren, mediante la violencia, arrebatarnos las libertades y la democracia que por dos siglos ustedes han defendido. No se lo permitiremos. Que este día, previo a la celebración de independencia, todos los colombianos reflexionemos sobre el sacrificio que día a día realizan nuestros seres de la fuerza pública y sirva para agradecerles y rodearlos. Que cada vez que veamos un uniformado le agradezcamos, le felicitemos y le aplaudamos por su sagrado papel de defendernos. Y que mañana, con orgullo, todos hicemos la bandera de Colombia al derecho, como corresponde. Por una libertad que nos une, por una democracia segura, por quienes han ofrendado su vida por la patria. Finalmente, quiero destacar a los comandantes de las fuerzas, al director general de la policía, su liderazgo es el sostén de la patria en tiempos difíciles. La garantía de la lucha sin tregua por una democracia segura y el compromiso por un mejor futuro para Colombia. Mi más merecido sentimiento de gratitud para todos los héroes de nuestras fuerzas militares, de policía y de sus familias. Muchas gracias.